Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Se ha convertido en la canción más representativa e interpretada por grupos y colectivos de mujeres en todo el mundo. En Turquía, la presencia de las mujeres entonando la letra ha sido motivo de represión porque simplemente siguen abusando de las mujeres, como algo natural y cotidiano. Por eso les molesta tanto que dejemos de callar el acoso, el abuso, las muertes, las violaciones. Colocar una venda negra en los ojos como símbolo de la invisibilización, de la lucha de las mujeres, de la violencia cotidiana que hemos naturalizado y que padecemos todas, es un mensaje tremendamente poderoso. La ropa ajustada es la manera de decirle a una sociedad machista que las mujeres podemos salir a la calle vestidas como queramos y eso no es motivo para que nos violen o nos maten. Las frases o pensamientos como la violaron porque usaba faldas cortas o mostraba su cuerpo, no pueden seguirse repitiendo ni ser justificaciones para revictimizar a las mujeres. El grupo de artistas chilenas, creadoras del himno feminista El Violador Eres Tú, ha hecho que colectivos decidan emular el performance para reclamar justicia, pero también para enviar el mensaje de que tenemos que feminizar todos los espacios. El fútbol, por ejemplo, un lugar ocupado por hombres al que recientemente las mujeres hemos llegado para enviar un mensaje rotundo de capacidad, victoria, de inclusión y de respeto. Merece quizá que en esa cancha, la más representativa, el canto llegue. Ante eso, futbolistas mexicanos han hecho mofa del canto y eso nos causa gran indignación. Porque no solamente no están entendiendo el problema, sino que están mostrándose pocos solidarios y conscientes de la lucha de las mujeres. Quizá porque no han padecido el dolor de una mujer de su familia cercana a su entorno, víctima de esa violencia que nos mata, donde los números dicen que en México se registran nueve muertes de mujeres al día. Con esa insensibilidad, en Veracruz, al gobernador Cuitláhuac García, le parece gracioso bailar en reggaetón, sin importar que su estado ocupa el primer lugar en feminicidios. Tan solo hasta septiembre de este 2019, se llevaban contabilizados 131 feminicidios, es decir, un feminicidio cada dos días. Y la tasa de violencia va en aumento. El violador eres tú debe ser el motivo para trabajar la igualdad, pero con más insistencia por y hacia los hombres. Los violentadores, los que se sienten agredidos con la manifestación de las mujeres, los que critican las manifestaciones feministas, pero en sus hogares, con sus compañeras de trabajo, con sus amigas, con sus parejas, siguen violentando. Porque así lo aprendieron, porque reeducarse implica querer hacerlo, entender, comprender las desigualdades invisibles, heredadas y replicadas. Se buscan más hombres que no tengan que necesitar decirse feministas, sino en sus acciones compartan las gafas violeta. Si te gustó esta videocolumna, te invito a comentar y a compartirla.